...perador Azteca, ¡huepa, ejepa! ...y todo el estante del mismo de sonido magia... ...este es el Internacional... ...huepa, huepa, 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 huepa... ...vernado Moreno, eso es, rumbo al paraíso... ...para saludar el sonido de la conga, Balán Guerrero y su hermano... ...Carlitos Guerrero, ¡huepa! ¡Alexander Guerrero! ¡Suéltate el sabor! ¡Alexander Guerrero! 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 ¡Alexander Guerrero!